Isla paraíso Isla del placer Donde mi aventura Descubrió tu piel Pienso que deberíamos ir hasta el otro lado de la isla. A lo mejor allí hay más sobrevivientes. ¡Ay, no! Del otro lado podían haber caníbales. Y si nos atrapan, nos comerían hasta los huecitos. Ay, don Casildo, dudo mucho que haya caníbales en esta isla. Y creo que Alberto tiene razón. Sí, yo también. ¡Tú te callas! ¡Cállate, niña! Tú lo que le haces es mucho caso a ese mequetrefe porque estás enamorada de él. Pero ya sabes que te tengo prohibido que te acerques a él. Cuando seamos rescatados, nos vamos a las ciudades de casa con ese militario. Miren, encontré árboles frutales. Alberto piensa que del otro lado de la isla puede haber más sobrevivientes. Deberíamos organizar una excursión para ir en busca de más pasajeros. Claro. A lo mejor mi novia Armando y mi hermana Maite están vivos. En esta isla desierta no hay más sobrevivientes. Deja de estarle dando ya falsa esperanza a la gente. ¿Ok? Número? Interm ¿No? Gracias por ver el video.